A pesar de que Estados Unidos lidera la lista mundial de países con mayor número de infecciones y muertes por COVID-19, en la nación se ha registrado un descenso considerable de ambas tasas durante las recientes jornadas. Según la Universidad Johns Hopkins, las nuevas infecciones en las últimas 24 horas se ubicaron en 53,883 casos y el promedio de decesos en el último lapso fue de 989 muertes. Sin embargo, estas cifras no dejan de mantener preocupados a los médicos y enfermeros en los hospitales de la nación. Quiero decir, creo que lo has visto en las noticias. Nadie quiere pasar sus últimos momentos en el hospital solo y eso es desgarrador. Es realmente desgarrador. No puedo imaginar que mis padres pasen sus últimos alientos con alarmas y pitidos. Por otra parte, como alivio a la lucha pandémica, la Organización Mundial de la Salud anunció la autorización del uso de emergencia de la vacuna desarrollada por AstraZeneca. Esto facilitará la distribución de millones de dosis en naciones vulnerables suscritas al organismo. La OMS mencionó dos versiones de la vacuna de COVID-19 de Oxford-AstraZeneca para uso de emergencia, dando luz verde para que estas vacunas sean distribuidas a nivel mundial a través de COVAX. Una de esas inyecciones es producida por SK Bio en la República de Corea y la otra es fabricada por el Serum Institute de la India. José Pernalete, Voz de América, Miami.